Evito el exceso. Ya se ve, güey. No, todavía no se ve. ¿Qué hora? ¿Ya se ve? Sí, se ve, se ve. Dale, ya se ve. Bueno, que ya se ve. Ya se ve, se ve muy bien. Se ve que cuando hay carta blanca, todo se ve muy bien. Carta blanca es el sabor del norte. Y eso, se ve.